¿Qué pasó mis chingones? En esta ocasión visitamos el tule en Oaxaca. Comimos en la oaxaqueña, que se ubica detrás del famoso árbol del tule. Pedimos unas empanadas de amarillo, un café de olla y un pan dulce para desayunar. Los precios son accesibles. Las empanadas cuestan $25 pesos y tienen cilantro, aunque en el tule es más común que preparen con hierba santa. Es una buena opción para probar otros sabores.